El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, declaró que aún no habrá cierre de establecimientos comerciales por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, aclaró que de ser necesario se tomarán las medidas correspondientes en su momento. No podemos tomar medidas de ese nivel para prevenir lo que todavía no llega a Baja California Sur. Hay que entender una cosa, cada día que vamos demorando la llegada del virus a Baja California Sur, pues es un día que ganamos sin que haya afectaciones en otro tipo de servicios y actividades económicas. Como se los he dicho, el virus va a llegar, pero anticipar vísperas no nos ayuda, por supuesto, en nada. No quiero con esto que hagamos caso omiso. Ahorita hay muchas cosas que podemos hacer. Por supuesto, no hay que ir, hay que buscar no tener contactos físicos, hay que buscar no estar en eventos masivos o donde haya aglomeración de gente, pero tanto como esas medidas que tú señalas en este momento no. Si en un momento es pertinente tomarlas, las vamos a tomar con toda firmeza y con toda responsabilidad. Sobre cancelaciones en el sector turístico, Mendoza Davis comentó que apenas comienzan a darse, pero espera pronto se revierta esta situación. No, no, todavía no. Apenas comenzamos a tener cancelaciones. Todavía, hoy en día, los niveles de ocupación son bastante buenos. Sin embargo, para las fechas de Semana Santa sí comienza ya a haber algunas cancelaciones. No sabemos la magnitud del costo que tendrá y del golpe que habrán de recibir, pero bueno, habremos todos de ser solidarios, echarle muchas ganas y estar seguros de que esto va a pasar y nos vamos a recuperar y, por supuesto, todo volverá a la normalidad. De peores hemos salido. Informó que este miércoles sostendrán una reunión a nivel nacional para atender el tema del turismo y ver qué medidas se tomarán al respecto. Vamos a tener una reunión en la Ciudad de México, la Comisión de Turismo de Conago. Presido Conago, pero además soy coordinador de la Comisión de Turismo. Y en esta reunión va a participar el secretario de Turismo, va a participar la Secretaría de Salud, va a participar el CENET y con Canaco Servitur, algunos académicos, y precisamente ahí la idea es comenzar a platicar no solo de la parte sanitaria, que es lo más importante de todo lo demás, pues ya veremos cómo nos recuperamos, pero cuál es la medida prudente y la gradualidad de las medidas que se tienen que ir tomando en lugares que tienen un perfil turístico como el nuestro. Por eso la reunión la convoca la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Con imágenes de Bismarck Moirón, reportó para CPS Noticias, Claudia Viles.